Aquí ya casi vamos llegando al cerro. Estas cuesticas. Cosa seria, amigos. Mismo detalle. En buena posición el collar. Ahí no lo tranca. Hace fuerza en las cervicales, arriba, en el cuello. ¡Ey! ¡Vamos a ver! ¡Ey! ¡Vamos para arriba! Y esta cuestica tiene su gracia. Con la carita libre. Cuellito empujando bonito. Está bueno, un descansito. Está bueno. Está bueno. ¡Ey! Último poquito. Vamos a ver. Ya vamos a salir de la cuesta. ¡Ey! ¡Bufaleto legal! ¡Vamos! Ya salimos, ya salimos. Ahí está bueno. Ahí está bueno. Ahí está bueno. Un descansito. Ahí vienen los estudiantes aprendiendo atrás. ¡Ja, ja! ¡Bufaleto legal! ¡Bufaleto legal! ¡Bufaleto legal! ¡Bufaleto legal! ¡Bufaleto legal! ¡Bufaleto legal!